¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos una vez más. Estamos arrancando un nuevo capítulo de Aquí en Cámara. Se unen nuestras plataformas Radio Cámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. Quiero contarles que nuestro invitado de hoy pertenece al Partido Radical e Independientes. Representa el distrito número 16 de la sexta región del Libertador General Bernardo Higgins. Nos acompaña hoy en el estudio el diputado Cosme Mellado Pino. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ivonne. Un gusto saludarla también y saludar a todos los auditorios televidentes. Qué bueno. Diputado, cuéntenos dónde nació y cuándo nació Cosme Mellado Pino. Bueno, soy chimbaronguino. Nací en Chimbarongo. ¿Es el gentilicio? Así es, así es. Chimbarongo está ubicado en la provincia de Colchagua y es conocido a nivel local, a nivel nacional e internacional por su artesanía en mimbre. Sí, pues. Así es. Entonces, yo soy, como le digo, vengo de una comuna muy rural, muy de provincia y por esas cosas de la vida llevo poco más de un año aquí en la Cámara de Diputados. Así que es mi primera vez, mi primera experiencia. Su primera experiencia aquí en la Cámara. Exacto. Oiga, diputado, y en ese tiempo cuando usted era niño, cuando usted nació y se criaba y crecía en chimbarongo, cuéntenos los recuerdos de su familia, de sus amigos, de sus hermanos y que los tiene. ¿Cómo era su vida en chimbarongo? Bueno, mi vida de niño fue una vida muy de barrio, de barrio popular. Mi padre tenía una diferencia de edad con mi mamá bastante importante. Ya. Y eso también significó que nosotros éramos cinco hermanos, muy seguidos los cinco. Ah, ya. Y también por esas cosas de la vida, la medicina en esa época tampoco era muy, 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 yo diría muy de acuerdo a los nuevos tiempos que vivimos ahora. Entonces, mi padre estuvo muy enfermo durante mucho tiempo y cuando éramos niños falleció. Entonces, éramos cinco hermanos y cinco seguidos. Y la mayor, cuatro hombres y una mujer. Y la mujer era la mayor, imagínense. Y de ahí venían. Sí, mi madre fue papá y mamá durante todos los años, ¿no es cierto? Mujer valiente, mujer chilena, mujer guerrera. O sea, ella, por supuesto, era nuestra, yo diría, nuestra razón de vivir al final porque nos protegió mucho. Y de esa forma, ¿no es cierto? Nos desarrollamos, crecimos. Yo nací en Chimbarongo, en una escuelita pública me formé. Después fui a un instituto comercial en la ciudad vecina de San Fernando. Allí estudié ventas y publicidad. Ventas y publicidad. Y nunca, es que, mire, yo siempre pensé, ejercí ventas, sí, efectivamente, pero me gustaba mucho la publicidad. Y al final también me gustaba mucho el tema de las comunicaciones. Ah, sí. Así es. Mírenlo. Así que, por esas cosas de la vida, la enseñanza media, siempre me elegían a mí para ser el maestro. El maestro de ceremonia. Exactamente. Me estás haciendo la competencia. No sé, pero esas cosas de la vida, sí, efectivamente. Y por esas cosas, bueno, después me metí al mundo social. Fui dirigente vecinal de barrio, fui presidente de Junta de Vecinos muchas veces, siendo muy jovencito. Y después fui a las elecciones municipales de la década, en la década del 90. O sea, estamos hablando en el año 96. Y fui electo concejal con una de las más altas mayorías. ¿Qué tal? Y después de eso pasaron solo cuatro años y me instalé en el máximo cargo de la comuna, o sea, en el sillón alcaldicio. Y fui alcalde desde el año 2000, consecutivamente, durante cuatro periodos, hasta el 2016. O sea, su buen tiempo como alcalde ahí. Y usted me dirá, ¿qué siente uno ser el profeta en su tierra? Porque efectivamente cuando uno viene de una situación media complicada desde el punto de vista socioeconómico y que llega al máximo cargo, uno siente pura gratitud. Gratitud a la gente, gratitud a la ciudadanía, gratitud a su pueblo. Y cuando uno siente tanta gratitud, lo único que quiere es ver cómo le responde a la gente. Y fíjese que cuando yo llegué al primer periodo, siempre pensaba que iba a estar una sola vez. Siempre pensé lo mismo. Nunca pensé que iba a continuar, que iba a estar mucho tiempo. No se proyectaba. Nada. ¿Qué iba a estar? ¿Cuánto estuvo? Cuatro periodos, 16 años. 16 años. Y sabe que el año que fui reelecto, yo dije, yo tengo que hacer algo. Entonces fui en esa época, yo fui dirigente de la Asociación Regional de Municipalidades. Fui secretario de la asociación y por eso viajé hasta Europa. Allí estuve en Holanda, me acuerdo, a través de la asociación, un homólogo nuestro, allá nos esperaban. Y allá los holandeses, los europeos, cómo defendían el tema de la identidad. Cómo protegían su historia. Cómo protegían sus monumentos, sus edificios milenarios. Aquí que echamos todo abajo. Exacto. Su infraestructura que la mantenían intacta. Yo recuerdo en el centro de La Haya, allá en Holanda, por ejemplo, había muchos adoquines en la ciudad, en la parte central. Y esos adoquines estaban como ondeados. Y yo dije, bueno, aquí pasó algo y nadie los ha arreglado. Entonces pregunta el traductor y me dice, no, no, esto está desde su origen así. Se conservan de esa forma. Lo hicieron de esa forma. No hay intervención humana para poder arreglarlo. Exacto. Tenía casi mil años. Y yo le dije, ¿por qué lo tienen así? Y me dijo, porque era alcantarillado de la época. Entonces tenía su razón de ser. Entonces usted comprenderá que, ¿qué podía yo potenciar acá en mi comuna conociendo la realidad de los europeos? Prácticamente lo mismo era muy difícil, prácticamente nada. Entonces, ¿qué hice? Vi lo que teníamos. Teníamos tesoros humanos vivos que no eran nuestros artesanos. Nuestros artesanos mimbreros. En ellos me concentré. Entonces una forma de sentir que yo tenía que ser agradecido fue empezar a buscar cómo potenciarlos a ellos. Existía tanto individualismo que yo pensé que iba a ser muy difícil. Lo intenté, recuerdo que lo intenté con una feria que creé en esa época, en el año 2005, se llamaba Expo Mimbre. Expo Mimbre. Expo Mimbre. Mire, decía poco, pero al mismo tiempo lo que buscaba era proteger nuestra identidad. Sí, claro. Entonces, invité a los artesanos a ser parte de ella y creé una fiesta local en la plaza. No fueron nadie casi, fue un fracaso. Fueron solo tres, habiendo más de 100 talleres los que quedaban, porque en la década del 90 había más de 5.000 personas que dependían de la artesanía. Pero estos tratados de libre comercio, que a veces son buenos para el país, también son malos para algunas comunas. Por ejemplo, para la mía, el tratado de libre comercio con Asia, por ejemplo, hizo que entrara el ratán a Chile. Y el ratán era una fibra, ¿no es cierto?, que terminó siendo... Que le hizo mucha competencia al Mimbre. Exactamente. Ese es el tema. Y después viene la concesión de la Ruta 5 Sur, donde a los costados de la carretera había locales comerciales, y esos locales comerciales son los que se abastecían con el taller artesanal de la ciudad. Pero es que es tan lindo cuando uno pasa ahí, chimbarongo, y están todos los artesanos con todos sus productos maravillosos. Entonces usted comprenderá, Iván, Ivón, perdón, Ivón, disculpe, pero... No, está bien. Cuando yo estaba allá, pensaba, ¿cómo rescatar nuestra identidad? Y sabe que cuando los artesanos mimbreros sentían que ya no estaban vendiendo en la carretera, porque el locatario no estaba atendiendo turistas, porque le acercaron la carretera, se cerró. O sea, ya el turista no bajaba fácilmente. Entonces usted comprenderá, Ivón, que frente a circunstancias, cada vez menos artesanos. Ese es el tema. Y ahí es donde los llevé yo a la plaza. Perfecto. Donde ahí busqué la fórmula. Y sabe, como me dijeron que bueno algunos, muy pocos, al año siguiente lo intenté. Malo. Hasta que creé una nueva que se llamaba Puro Chile, Puro Mimbre, Puro Chimbarongo. Y ese nombre está bueno. Y ese me resultó. Muy bien. Me alegro mucho. Y creo que me siguieron desde ahí hasta el año 2014, que creció mucho. Y llegaron artesanos de todo el país, Ivón, de mucha gente. Me imagino. Muchos artesanos queriendo estar allí. Hacer una suerte de intercambio con sus artesanías. Exactamente. Querían estar allí, de la isla de Pascua, de San Pedro de Atacama, de la isla de Chiloé. De los lugares más apartados llegaron allí. Todos se enteraban de esta gran fiesta artesanal que se abrió al país. Y sabe que fue tanto lo que creció que en el 2014 nos vieron de Europa. Y nos invitaron a participar del primer torneo, de un torneo mundial de capitales del mimbre en Polonia. Y yo pregunté cómo ir. Entonces, buscamos la fórmula y nos contaron a través de un documento que lo tradujimos después del polaco. Y la verdad es que era para participar en este encuentro mundial donde había de los cinco continentes. Y fuimos al año siguiente, el año 2015, pero también preguntamos cuántos artesanos podían ir. Máximo diez. Postulé al Fondo de la Cultura y las Artes y buscamos financiamiento y viajé con diez artesanos. Fue una competencia mundial extraordinaria. Nos abrió una puerta increíble. Nos declararon ciudad artesanal del mundo. En esa época justo, yo siendo alcalde todavía, y sabe Ivonne que cuando estábamos allá en Europa, uno de los nuestros que aprendió de su familia, porque acá no existen los institutos de artesanía. Y en Europa sí los hay. Habían checoslovacos, habían coreanos, habían africanos, habían alemanes, polacos. Pero los únicos sudamericanos éramos nosotros. Y uno de los nuestros, un artesano, ganó un primer lugar en una de las categorías, un primer lugar mundial. Fue en categoría muebles. ¡Qué orgullo! ¡Cierto! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estamos conversando con el diputado Cosme Mellado Pino, recordando que él pertenece al Partido Radical e Independientes y representa al distrito número 16 de la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins. Orgulloso de ser colchagüino y chimbaronguino. Muy bien. Oiga, diputado, cuénteme, ¿cuál es su panorama ideal? ¿Qué le gusta hacer cuando está en casa, tranquilo? Mire, me gusta, aunque me parezca increíble, con el tiempo fui madurando, fui creciendo los pequeños detalles de la casa. Por ejemplo, ver unas plantas, imagínense. Ya, le gusta jardinear. Sí, me gusta jardinear. ¿Es de dos verdes? ¿Le resulta? Sí, mire, no sé, pero al final creo que no lo hago tan mal. Crecen las plantitas. Y también aprendí el arte culinario de a poquito. Ya, y cuénteme en ese arte culinario que a mí me gusta tanto, el tema de la comida. Pero dice que soy muy buen alumno, más que ser un buen profesor. Más que ser un buen chef. Maestro, más chef. Sí, exactamente. Ya, ya. Pero, por ejemplo, ¿qué cocina? Bueno. ¿Qué le gusta cocinar? Pastas, pizzas, también comidas, por ejemplo, relacionadas con salsas y un poco buscando los diferentes, mire, los aderezos siempre son los que llaman la atención de ir cambiando. La misma comida, pero con distintos aderezos. Con distintos aderezos. Cierto, entonces se va cambiando los sabores. Y tiene algunas recetas de autor. Ah, sí, pero son muy propias. O sea, casi siempre ir aprendiendo un poco más allá de lo que vemos en las redes sociales o que nos muestran algunos chefs que tienen alguna experiencia en algunos temas. Pero siempre aprendiendo un poco más. Un poquito más. Incursionando un poco más. ¿Y le gusta la música? Cierto, sí. Sí, ¿y qué tipo de música le gusta escuchar? Me gusta la música romántica, me gusta la música latina, creo que muy poca inglés. Muy poca inglés. Sí, sí, creo que soy muy de provincia. ¿Le gusta bailar? Me gusta, pero no soy muy bueno para bailar. ¿No es muy buen bailarín? No, eso dicen. Ya, pero si va a un matrimonio, una comida, si va a alguna fiesta, ¿baila? Sí, algo así. ¿Le gusta bailar? Sí, sí, me gusta. ¿Y qué ritmos prefiere? ¿Más lentito? ¿Más ritmo? ¿Ritmo? Sí, sí, sí. ¿Una salsa? ¿Una cumbia? Sí, sí, aunque yo creo que hay mucho de lo que uno hace, lo hace casi por naturaleza latina. Claro. Cierto, uno parece que... Uno lo lleva como... Cierto, como que uno escucha la música y reacciona. Claro que sí. Cierto. ¿Colecciona algo? No. ¿No? Antes coleccionaba, cuando era niño. ¿Qué coleccionaba? Yo coleccionaba revistas, novelas. ¿Sí? Sí, coleccionaba. ¿Tenía muchas? Leía mucho. ¿Muchas? Leía mucho. Sí, leía mucho, mucho. Ah, le gustaba leer. Sí. Leía tanto. Me quedaba dormido con el libro. ¿Y cuáles eran? Uy, pero qué bueno eso. Es mejor que la tele. Y lo tenía que marcar, porque de lo que estaba teniendo que volver muy atrás. Le ponía un marcador. Claro. ¿Y cuáles eran las revistas que más le gustaban? Bueno, eran novelas cuando existían las series, las series del Farol Rojo, del Tom Sawyer. Ah, perfecto. Eran muchas series de fantasía. Y esperaba con ansia, me imagino, cuando llegaba una nueva edición. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué eran semanales? Mire, la verdad es que uno se las conseguía y a veces las cambiaba. Ah, ya. Había una suerte de truque. Cierto, cierto. ¿Lo leíste o no lo leíste? Exactamente. Como los álbumes, como las estampillitas de los álbumes también. El otro día vi una inserción que decía cómo recordar tiempos antiguos que uno siempre piensa que fueron superados por algo mejor. Y la verdad es que termina uno extrañándolo enormemente. Sí. Por ejemplo, siente nostalgia por el trompo, siente nostalgia por elevar volantines, como lo hacíamos los fines de semana. Sí, pues. La nostalgia por jugar, no sé, al tejo en el patio, de jugar al luche, con partidos, era mixto jugar allí. Era mixto jugar al luche, porque ya no se conseguía la teja con la cremita lechuga. Cierto. Con la cremita lechuga. Y uno iba aprendiendo con eso, entonces uno aprendía jugando. Sí. Y jugaba aprendiendo. Claro. Sí, increíblemente creo que... Había tanta complicidad, ¿no? Y tanto vida de barrio con los vecinos. Por ejemplo, uno sabía quién vivía al lado, al frente, las historias familiares. Era muy bonito eso. Ahora no se da, lamentablemente. No, no, ahora mire, uno entra a un local comercial, a un restaurante, por ejemplo, o entra a una casa y cada uno está con el teléfono así, y están agachados mirando el teléfono todos. Qué desagradables, ¿no? Y se está perdiendo esa comunicación tan importante y es entretenido. Imagínense que hasta jugar al bachillerato, tenía que haber jugado alguna vez usted también. Sí, es muy entretenido. Entretenido. Y aprendía uno. Claro. Y le hacen mover la cabeza ahí. Sí, es cierto. Entonces, mire, yo, mire, yo, la época que yo vengo también y que seguramente hay mucha gente, ¿no es cierto?, que está en sintonía y que va a recordar momentos que son claves, por ejemplo, cuando la familia se reunía a los fines de semana y se entornó a la jefa del clan, a la mamá o a alguien, ¿no es cierto? Esas son cosas que la gente las recuerda con mucho cariño, pero también hay momentos que son, yo diría, importantes y están registrados en la vida de uno. Así es. Momentos claves de la vida. ¿Y su mamá está con ustedes todavía? Se fue hace dos añitos. Ah, se fue. Hace dos años se fue, sí. ¿Y cómo es su relación con sus hermanos? Bueno, a pesar que, mire, cada uno ya tiene su historia, nos comunicamos, yo los visito. ¿No viven todos en el mismo lugar? En la misma comuna habemos tres. ¿Ya? Tres, sí, tres o cuatro en realidad, los cuatro hombres. Mi hermana vive en Santiago. Perfecto. Pero mi hermana se fue muy jovencita y los demás vivimos allá y somos, yo diría, provincianos por natura. No justa la provincia, nos sentimos muy cómodos allí. Esto de llegar al Congreso por primera vez después de 16 años fue tal vez la aspiración normal de alguien que está en el tema político. El servicio público dicen que hay una diferencia, según mi mirada, de legislar. Para legislar creo que muchas veces se tiene una mirada muy desde arriba porque se llega también de una forma distinta al Congreso. Y yo vengo muy de abajo. Yo fui dirigente social, como le contaba. La experiencia ha sido concejal, también me hizo entender a los concejales. Ser alcalde con una mirada también de administrar una comuna durante tanto tiempo. De haber rescatado identidad, que es el proyecto que yo espero que se concrete hacia adelante. Porque de este cargo también quiero dejar una huella, como es tratar de crear el circuito de comunas mágicas en el Distrito 16. Claro que sí. Me imagino el orgullo que sentirían sus padres entonces al ver que usted está ahora aquí en un escaño parlamentario. Estamos con el diputado Cosme Mellado. Recordemos que él pertenece al Partido Radical e Independientes y representa al Distrito número 16 de la Sexta Región del Libertador, General Bernardo O'Higgins. Quiero que me cuente, diputado, ¿qué gustito se da? ¿Se da algún gustito? Los gustitos míos tienen que ver con la actividad pública, ¿me va a creer usted? Ah, ya. Sí, me gusta salir y recorrer mi distrito. Eso le gusta. Cierto, me gusta, porque tiene que ver un poco no con el grado de compromiso que hice en campaña, sino que efectivamente yo disfruto esto. Por ejemplo, ir a Lolol, que está al interior de la provincia, una invitación de paredones, llegar a Pichilemo, de repente estar en Pichidegua, y son puras comunas con identidad. O sea, ni imaginarnos que se va de mall, de shopping, a comprarse algo, ¿no? Es muy poco. ¿Poquito? Es muy poco, ¿sabe? Porque, más allá de que tenga que ir, porque es necesario que tenga que ir, pero prefiero esta otra alternativa. Y mire, que si usted fuera a una invitación, por ejemplo, donde se va a hacer una actividad folclórica en una comuna como Litueche, por ejemplo, o allá en Navidad, o una actividad que se está realizando ahí en Palmilla. Qué lindas las comunas que representa usted, ¿eh? Entonces, imagínese, son diez comunas que son las de Colchagua, de donde una de ellas, la mía, la otra son las seis comunas del secano costero, que están ahí en Cardenal Caro, que llegan hasta Pichilemu, y hasta Navidad, por el otro lado, y también cuatro comunas de Cachapual, que son las del sector sur. Estamos hablando de San Vicente, Peumu, Las Cabras, Pichidegua, y San Fernando, que es la capital provincial de Colchagua. Entonces, cuando uno está en Chépica, en Plasilla, en Nancagua, en Santa Cruz, con la Ruta del Vino, cuando uno ve este paisaje hermoso que tenemos allá, y que a veces la gente busca viajar mil kilómetros para buscar algo distinto, teniéndolo aquí tan cerca. Sí, claro. ¿Cierto? Si estamos a 350 kilómetros de aquí de Valparaíso. Sí, pues. Si no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. El tema es que a veces es un poquito caro vacacionar en Chile. Cierto, pero fíjese que uno podría ver cómo preparar tour, que es mi objetivo, dentro del distrito. Por eso le hablaba del circuito de comunas con identidad. Exacto. Por ejemplo, ir a conocer las Ruedas del Armagüe en Pichidegua, ir a conocer la Ruta del Vino al entorno de las comunas de Santa Cruz. Recomiéndonos más. Chimbarongo con su artesanía en mimbre, sin duda. Precioso, precioso. La precordillera en San Fernando, ahí desde La Rufina hacia Las Peñas, hacia arriba, las Termas del Flaco. Tantos lugares que no conocemos. Exacto. Entonces, cuando uno empieza a mirar y dice, mire, paredones con su caleta de Eucalemo, que es preciosa, y donde uno, mire, productos del mar exquisitos, donde uno va aquí a Navidad con un paisaje hermoso, con una, como es Matanzas, La Boca, que es lugares, paisajes y localidades hermosas de esa comuna, o se va a Pichinemos, a la capital nacional del surf. O sea, si usted empieza a mirar, se da cuenta que estamos tan cerca y tenemos aquí en la provincia, porque uno siempre se viene, mire, el santiaguino busca hacia la quinta región, cuando tiene la sexta al lado, o sea, la región del libertador. Claro. ¿Cierto? Entonces, la opción que nosotros creemos que es importante también es de rescatando y destacando, es cómo promovemos mejor estas comunas con identidad. Entonces, la idea es crear un circuito de comunas con identidad donde reciban aporte desde el gobierno regional y del gobierno central. Esto ocurre en países que ya lo han intentado y lo han probado, y les ha ido bien. Por ejemplo, en México existe el circuito de pueblos mágicos, en el estado de Guadalajara, allí en el estado de Jalisco, perdón, allí en la ciudad, existen por lo menos unas 20 comunas que están vinculadas y que reciben aporte estatal para el desarrollo y la promoción de su ciudad. Yo creo que también un tema clave en esto es poner estos nombres que a uno le atraigan. Cierto. Como, por ejemplo, los nombres mexicanos que usted me está nombrando. Cierto. Porque de alguna manera uno hace, ¡ay, la ruta de Quique! Cierto, porque mire, ¿cuánto sabe usted de una ciudad, por ejemplo? Yo quiero hablarle de la mía, discúlpeme. ¿Qué significa Chimbarongo? Chimbarongo es una palabra mapuche, una palabra del mapudungún, que significa lugar de niebla, o niebla del otro lado del río. Ya. ¿Y por qué es un lugar de niebla? Porque cuando uno cruza la ruta, la ruta o el tramo del sector entre el peaje de Quinta y el río Tingiririca, hay una densa niebla en invierno. Tan densa es que imposibilita mantener velocidad. Y eso es producto del microclima que hay allí. Y eso hace que la varilla de mimbre que se produce en mi ciudad sea la mejor del planeta. De hecho, se exporta el 90%. Como la naturaleza se encarga de que todo sea perfecto. Más del 90% se va a los distintos países de esta varilla, que es tan flexible y tan fácil de poder lograr que después convertirla en un artículo de una obra de arte, porque llega a ser una guira que después se puede tejer. Esta guira o esta varilla, que es de tan mejor calidad, que hace que se produzca en nuestra comuna, tiene que ver con el microclima. Entonces, ese microclima, que es tan húmedo, hace que la varilla de mimbre de Chimbarongo sea única. Sea de la mejor calidad. Sea única. Entonces, ¿uno cuánto sabe de eso? ¿Conoce las plantaciones? Hay que poner un nombre así, en la ruta de la niebla. Algo medio romántico, bonito, que a la gente le llame la atención. Diputado, y me imagino que para sus vacaciones también elige los lugares de... Cierto. Sí, sí, sí. Trato siempre de ir conociendo. No me lo imagino a lo mejor tomando un olo inclusive en Cancú. No, 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 no. Usted allí, de corazón, enamorado. Sí, imagínese que yo estuve en el verano, en el verano, bueno, y también no voy a alejarme mucho, porque hace casi un año pasé por una prueba extraordinaria. ¿Cuál era esa prueba? La prueba extraordinaria fue que de un día para otro me hago un examen y me dicen que tengo todas mis arterias tapadas. ¡Guau! Cierto. Y todas mis arterias estaban tapadas. Y después de ese examen, el cardiocirujano me dijo, usted se queda aquí en la clínica y no sale. Porque si no, no... ¡Qué fuerte! Así es. Todas las arterias tapadas, todas. Entonces, me hicieron una intervención quirúrgica, me abrieron el pecho y a corazón abierto. A corazón abierto. Me instalaron cuatro bypass. Entonces, me sacaron una vena de la pierna izquierda. Pero ahora se ve muy bien. Pero como dijo el cardiólogo, usted tiene muy buen corazón, tan bueno es, tan fenómeno su corazón, que está resistiendo y resulta que si le ponemos sangre, vuelve usted a vivir. Y eso fue lo que... Por eso tengo una segunda oportunidad. ¡Qué bien, pues! Ya hay que aprovecharla. Esa es. Entonces, usted me dirá, con esa segunda oportunidad, con ese entusiasmo con que yo quedé en el verano, ¿qué hice? Fui a conocer un poco el sur. Más todavía. Y cuando yo conozco el sur un poco más, no solo voy a mirar cuál es la ciudad más linda, sino que busco las ciudades más pequeñas, para ver también qué rescato, qué destaco de ahí, para poder traerlo después como réplica al lugar donde yo vengo. Maravilloso. ¿Dulce o salado? A veces muy dulce. Tengo café. Tengo café. Tengo té, té, sin duda. ¿Frutas o verduras? Frutas. ¿Carnes o pescado? Carne. Carnecita, carnívoro, ¿eh? Ahí las arterias. Sí, por eso me... Hay que cuidar las arterias. Pero he ido aprendiendo, ¿eh? Aprendí. El doctor me dijo cuatro factores. Cuatro factores son los que influyen en la persona que le pasa lo mío. Ya. Tiene que ver, sin duda, el tema alimenticio. Alimentación, ejercicio. Sí, ejercicio, efectivamente. El cigarrillo, no más cigarrillo. Usted fumaba. Fumaba, sí. Malo. Malo. Mala, mala. Y la última, el estrés. Entonces, usted comprenderá, Ivonne, que nada más de andar estresado por la vida. Nada más hay que estar estresado. Cierto, así que también me pasó lo mismo. Miren, cuando en el 2000 fui alcalde, yo dije voy a estar una sola vez. Pienso que está bien, me va a ser lo mismo. No estoy pensando en otra cosa. No, no se imagina. No. Díjeselo a la vida. La vida. Exactamente. La vida le diría cuánto tiempo va a estar aquí. Menos todavía si tuve una segunda oportunidad. Oiga, ¿el día o la noche? El día. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Verano? Sí, sí, sí. ¿Campo o mar? Campo. El campo. ¿Pícnico o restaurante? Restaurante. ¿Con o sin postre? Con. Con, por lo dulzocito. Con, sin duda. ¿Y si no fuera diputado, en qué estaría? Mire, lo más probable es que me dedicaría a la actividad pública. Siempre. Siempre. Siempre al tema social. Siempre, siempre. Es que sabe que lo hacía antes de ocupar un cargo público. Y alguien me dijo una vez, ¿qué ganas con esto? Yo le dije, me encanta sentir que alguien me diga que sirvió de algo. Sabe a alguien que gana que su corazón esté contento. Cierto, y sabe que un día me dijo alguien, en la década del 90, cuando yo recién partí, me dijo, mira Cosme Mediado, me lo dijo con todas sus letras, no trates de cambiar el mundo. El mundo no lo vas a lograr cambiar tú solo. Lo que tienes que hacer es no cambiar nunca tú. Exactamente. Entonces, por eso sigo siendo el mismo. Diputado, qué gusto ha sido estar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer conocerlo. Muchas gracias. Así es que está cordialmente invitado para que venga cuando quiera visitarnos. Muchas gracias, sabe, y le voy a contar lo que estamos haciendo en el interior del distrito. Maravilloso. Cierto. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en un próximo, aquí en Cámara. Recuerde, a través de RadioCámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. RadioCámara.cl y Cámara de Diputados Televisión.